¿Cuál es la definición que encontraste de Jessica? Creo que acompañarla fue una gran decisión en un momento que ella necesitaba. Es una persona fuerte. Fue muy lindo. Fue muy lindo. No hay algo que ella necesitaba. Si no, creo que los dos estábamos en un camino que conectamos y decidimos, obviamente, tomar esa gran responsabilidad y decisión. Sí, más que por necesidad, por decisión. Vos en los medios veías que se hablaba mucho de Jessica y su historia, lo que le estaba pasando. Pero era acompañarla. Es parte de tomar esa gran decisión y estar apoyándola. Si uno decide realmente una relación firme, es un conjunto de todos. Acompañándome y también refugiándonos en la relación, porque hicimos un poco eso. Tuvimos mucha conexión enseguida. Conectamos muy rápido. Somos muy parecidos. Muy parecidos de muchas cosas. En todo. Nos gustan las mismas cosas. Disfrutamos mucho de las cosas simples. Y en un momento me di cuenta que no nos podíamos separar. Y digo, qué raro. Nunca me pasó de eso. Yo soy tan independiente. Querer estar todo el tiempo haciendo todo con alguien. Y en ese momento creo que ahí los dos decimos, ya, es él, es ella. ¿Y él? ¿Qué diría Lías? ¿De qué te enamoraste? Mucho la... Compartir la intimidad. Digamos, la casa, la intimidad, la sencillez. Lo que no se ve, en verdad. ¿Luna de miel? Nos íbamos a Cataratas. Estamos viendo ahora si este fin de... O cuándo estamos ahí. Vamos a ir dos días. Dos días, que es donde nos conocimos. Nos conocimos ahí. ¿Vas a ir en un martín fierro? ¿Podemos saber eso? No estoy yendo a ningún lado. No voy a eventos, no voy a programas, no nada. Jessica, ¿cuándo pase todo pensás volver a la tele, a los medios? ¿Te gustaría? Vamos a ver. Hoy estoy tranquila, sí. Estoy disfrutando de esto. Yo creo que es la primera vez en mi vida, desde los 11 años que estoy en la tele, que tomo la decisión de guardarme para mí y para mi familia. Y me hizo muy bien en el sentido de que, más allá de todo lo que sucedió, hoy estoy fuerte, estoy bien, estoy feliz y no quiero revolucionar eso que está tan bien. ¿Mirás TV? No, no miro mucha TV. ¿Mirás TV? No, es que no miro mucha TV, te soy sincero. No miro nada. Es que la verdad es que hoy estoy muy enfocada en esto, en la familia. Nosotros disfrutamos mucho y está bueno. Tengo 39 años, trabajo desde tan chica que creo que necesitaba este momento para mí. Como una persona de televisión, ¿cómo ves la vuelta de Jay Mamón a los medios? No tengo ni idea. Sí que hizo teatro, me parece bárbaro. Está bien, está muy bien. Sí, ¿por qué no? Después de todo lo que se habló, ¿se lo merece? ¿Está bien? Sí, es la decisión de él. No soy quien para decir quién se merece qué o no qué. Bueno, basta, basta, pórtense bien.